para someterla después a votación. Señor Presidente, me permito informar que la moción acaba de llegar por escrito a esta secretaría. Me da un minuto para poder proceder con la lectura. Sí, la parte resolutiva, si están a mal leerla, y posterior a eso, haga el registro y someta a votación la moción. Con su autorización, señor Presidente. Gracias. 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 Para señor Magister Henry Fabián Cronfleca Osaya, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de aprobación, resolución, sesión 946. De mi consideración. Señor Presidente, mi calidad de asambleísta por la provincia de Azuay, conforme lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, número 946, a realizarse el jueves 18 de julio del 2024, presento la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución para fiscalizar los abusos cometidos por el Sindicato de Trabajadores del IES y salvaguardar la seguridad social. Ruego a usted, señor Presidente, se sirva dar el trámite solicitado y de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de aprobar el mencionado proyecto de resolución. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Sandra Sofía Sánchez Urgiles, asambleísta. Procedo a leer con su veña la parte resolutiva. Artículo 1. Motivar a los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional a participar activamente en el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 110, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la replicación del trabajo de fiscalización realizado en la provincia de Azuay. Esto es con el objetivo de continuar juntos la lucha contra la corrupción en el manejo del Instituto de Seguridad Social y del Sindicato de Obreros de dicha institución. Artículo 2. Conminar y solicitar a la Fiscalía General del Estado que de oficio investigue los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de influencias, asociación ilícita, lavado de activos, delincuencia organizada y otros que llegasen a ser determinados dentro de la investigación por parte de la señora Rosa Angélica Dolores de Argudo Coronel, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IES y demás directivos del señalado sindicato. Artículo 3. Notificar y solicitar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE para que conforme a la información pública y documentación entregada a la Fiscalía General del Estado, coordine con dicho organismo y realice una investigación de oficio sobre las transacciones y movimientos financieros sospechosos en las que estaría incurriendo la señora Rosa Angélica Dolores de Argudo Coronel, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IES y demás miembros de su directiva. Artículo 4. Notificar a la Contraloría General del Estado el contenido de la presente resolución con el objetivo de que inicie un examen especial basado en criterios técnicos de control, examen que abordará los movimientos de personal, los concursos de talento humano, la gestión interna de los hospitales del IES, así como el uso o retención de fondos públicos por parte del Sindicato de Trabajadores del IES, entre otros, que se pueda llegar a determinar por el órgano de control con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento normativo y la transferencia en dichas actividades. Artículo 5. Convocar al Pleno a la Asamblea Nacional en el plazo de cinco días a la Ministra de Trabajo con el objetivo de que indique las acciones de control y auditoría que se llevan a cabo frente a los presuntos abusos cometidos por parte del Sindicato de Trabajadores del IES, en relación a los cobros mensuales a los trabajadores del IES, los cuales serían descontados de los roles de pago, así como los valores entregados por los trabajadores de dicha institución por concepto de capacitaciones. Dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de julio del 2024. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Proceda el registro, por favor, y someta a votación la moción. Con su autorización, señor presidente. Señores y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curreras electrónicas. Si existirá alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Gracias. Una vez dada lectura a la moción presentada por parte de la señora asambleísta Sofía Sánchez, inicia el registro previo a la votación, a lo que ha sido planteado por parte de la legisladora, que fue uno de los puntos incluidos dentro de la sesión del Pleno 946 y colocado como segundo punto, en donde los legisladores y legisladoras ya expresaron sus criterios, un total de 11 intervenciones, 12, y contamos con la última participación de la señora asambleísta Sofía Sánchez, quien ya presentó la moción. El proyecto de resolución para exhortar a los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional para que dentro de sus facultades fiscalizadoras repliquen en sus provincias y contribuyen a la fiscalización sobre el manejo de los hospitales y la administración de los recursos económicos y humanos de parte de la autoridad del Sindicato de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es lo que ha planteado la asambleísta. Durante las 11 intervenciones hemos escuchado las voces de respaldo a ese trabajo conjunto que han desarrollado los asambleístas, representantes de diferentes bancadas, pero representantes de la provincia de la SUAI, quienes se unieron en este proceso de fiscalización y han dado a conocer las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo por parte de los directivos del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La primera intervención después de la Comisión General correspondió a la asambleísta Sofía Sánchez, quien propuso este punto en el orden del día. Ella dijo que cada mes los trabajadores del IES les debitan de sus sueldos y se recaudan aproximado de 2 millones de dólares anuales que van directo al sindicato. ¿Qué se ha hecho durante 21 años con el dinero del sindicato?, se preguntó la parlamentaria. Agregó que los legisladores de la SUAI encontraron las respuestas y ahora se solicita un examen especial a la Contraloría para quienes están al frente de este sindicato, para que justifiquen cómo con sueldos de 1.200 dólares aproximadamente aumentaron sus patrimonios a más de 700 mil dólares. Que rinda cuentas del manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la unidad de análisis financiero también debe activarse, es lo que planteó la asambleísta. Además, en su intervención dijo que la secretaria del sindicato no ha respondido cuánto gana para incrementar tanto su patrimonio. Las respuestas otorgadas por parte de la sindicalista es que todo se solicite a través de información escrita. También aseguró que su familia compra casas patrimoniales y luego la vende al mismo sindicato. Se va a revisar también los contratos o lo que se desarrolla dentro de CNT y CNEL, pero hay que iniciar con el sindicato del IES, dijo la asambleísta Sánchez, quien agregó y pidió a los legisladores que inicie los procesos de investigación en cada una de las provincias a los trabajadores del IES, a los sindicatos. Pidió además el apoyo para este proceso de fiscalización. Dijo que se configurarían varios delitos los cometidos por parte de quienes están al frente del sindicato del IES de la SOE. Delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, incluso lavado de activos. Después escuchamos también las intervenciones de los legisladores representantes de la provincia de la SOE con quienes se ha desarrollado todo este proceso de fiscalización. Entre ellos, el asambleísta Leonardo Berresueta se solidarizó con las amenazas a los legisladores por este proceso de fiscalización. Lo que ocurre en el IES es grave. Desnaturaliza el concepto del sindicato que es servir a los trabajadores y no servirse de ellos, dijo. La dirigencia sindical que cada mes cuenta con recursos de los trabajadores y que no han sido auditados y se pidió al Ministerio de Trabajo que audite y la respuesta ha sido favorable. Como auxiliar de enfermería con un sueldo de 1.200 dólares al mes, tiene más de nueve predios en Quito, con patrimonios ostentosos, también se planteó el asambleísta Berresueta. Asimismo, aseguró que se debería justificar y no se ha hecho que se ha desarrollado con ese dinero que está ingresando al sindicato de trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES. La secretaria del sindicato tiene más de una docena de familiares trabajando en el IES. Lo mismo pasa en otras provincias, indicó en su intervención el asambleísta Berresueta. Mientras tanto, el asambleísta Adrián Castro dijo que esta fiscalización no debe concentrarse en la provincia de la SUEI, sino diversificarse en todo el territorio ecuatoriano. Si no hay unión de los asambleístas, no va a terminar estos procesos de corrupción que se registran. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 108 asambleístas registrados. Procedo bajo su veña a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Ahí escuchamos a la prosecretaria general de la Asamblea Nacional dar a conocer que se han registrado los parlamentarios y parlamentarias. 108 asambleístas están presentes, así se puede determinar a través del registro electrónico de cada una de las curules de los legisladores y legisladoras. La votación es inmediata. Todos los votos hasta este momento consignados son votos de respaldo a lo propuesto por parte de la señora asambleísta Sofía Sánchez. Superan los 70 votos afirmativos de respaldo. No hay votos en contra, tampoco votos blancos. No se registran abstenciones. Faltan ya algunos legisladores por pronunciarse a través de la votación. Recordemos que para incorporar este punto en el orden del día de la sesión 946 del Pleno, se obtuvo con el respaldo unánime. Es decir, todos los asambleístas se registraron, todos respaldaron para que este punto sea analizado. Y es lo que se desarrolló ya hasta hace pocos instantes cuando cerró el presidente de la Asamblea Nacional el debate y con ello ir a la votación. Se esperaría que también la votación sea unánime. Cuando se registraron 108 legisladores, se esperaría que sean los 108 parlamentarios los que apoyen esta iniciativa planteada por parte de la señora asambleísta Sofía Sánchez a través de la moción que fue puesta en consideración. Ya hay dada lectura por parte de la prosecretaria de la Asamblea Nacional para que este proceso de fiscalización se desarrolle en cada una de las provincias. Ya se anticipaba también por parte de los asambleístas que se han iniciado procesos similares, no necesariamente en las casas de salud, sino en otros ámbitos. Y eso es lo que se ha llamado, porque con ello se ahorra mucho dinero al Estado, también se dijo en una de las intervenciones. Solo falta un voto nada más y podría ser unánime. 108 asambleístas registrados, 107 han votado a favor de la moción presentada por la asambleísta Sofía Sánchez. Es unánime. Se dará a conocer los resultados. Señor operador, presentes resultados. 108 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero obsesiones. La moción presentada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles ha sido aprobada. Gracias.